La décima edición del cartonazo viene con todo, con un pozo más grande y beneficios espectaculares. Ahora, el premio es de 18.000 pesos por semana. Y, como siempre, si no sale, se acumula para la semana siguiente. Pero eso no es todo. Hay premios y promociones especiales para los cartones no ganadores. Busca tu cartonazo los sábados y domingos con el diario Democracia y gana miles de pesos en efectivo. Auspician Sirigliano, El Triángulo, Impulso, Neumann y Santa Rita Combustibles. Democracia. Mucho más diario.